Amigos de Imagen Polana, hoy tenemos una plática con un especialista en materia de negocios y de la promoción de las empresas. Fue director general de promoción de negocios, fue incluso director de Ciudad Modelo Audi, uno de los grandes proyectos económicos de la historia reciente de Puebla. Demos de una bienvenida a Manolo Herrera Rojas. Yo creo que lo que percibo es que realmente la promoción y la publicidad hay que verlos. Desde un pequeño negocio, cuando se consolida para crecer, necesita publicidad. Las cosas no van a llegar solas. Me acuerdo del primer evento que nos tocó realizar, desde la secotrave, fue una primera piedra que colocó Quiroct Mestrauma, que es la empresa de aparatos quirúrgicos más grande de toda Latinoamérica. Y en eso llegó un señor, nos fue a ver y dice, por favor inauguren mi planta. Y nosotros y el equipo de secotrave, a inaugurar la otra planta, que lo que hacían era prácticamente, eran cinturones de seguridad. Y me acuerdo que a los 8 o 10 meses, nos dice, en una mesa dice, Pablo Rodríguez dice, hay oportunidad de que llegue Audi a Puebla. Y todos se burlaron. Y a donde nosotros nos sentábamos, me sentaba yo, por ejemplo, estuve en DC, porque tuve la oportunidad de ganarme una beca. Estudié con Mauricio Vila, el actual gobernador de Yucatán. Y me acuerdo que les dije, Audi se va para Puebla. Y se burlaban de nosotros, porque los medios y todo, Querétaro, estaba haciendo una campaña muy agresiva mediática para decir que Audi se iba a Querétaro. Y entonces, me acuerdo que tres meses después decidieron que se venían a Puebla. Primero, creo que los diputados deben analizar las propuestas. Los diputados no pueden solamente alzar la mano y ni leer cómo viene el tema del presupuesto. Tienen que alzar la mano y decir, señores, hace falta. Pero no uno, varios. Si uno solo llega y alza la voz, hasta el ridículo hace, porque dicen, la oposición moralmente derrotada. Pues no es que sea moralmente derrotada. Creo que tenemos que tomar medidas. El turismo es el número uno en el Producto Interno Bruto. O eso tendría que ser. Yo creo que el 90% de los comerciantes en el centro histórico están preocupados. Pero también no veo una estrategia clara de ayudar a los empresarios o a los comerciantes. Yo veo una estrategia de prácticamente es cada quien rásquese con sus propias uñas. Oye, paremos ahorita un adoquinamiento, una pavimentación. Metamos la estrategia para ayudar a los empresarios. Y eso lo que genera es que hoteles llenos, restaurantes llenos, artesanías, compran a más no poder. Transporte llenos. O sea, al taxista le va a ir mejor. Al de la tienda le va a ir mejor. A la señora de las artesanías, al de los dulces típicos. Al del restaurante, a los meseros, porque acá hay mejor propina. Aquí en Puebla tenemos miles de productos. Yo soy poblano y me voy a morir en Puebla. Amo a Puebla. Soy orgullosamente poblano.